Jesús, el cuarto juicio de Jesús, Mateo 27, del 11 al 14, y Marcos 15, del 1 al 5, Lucas 23, del 1 al 5, y Juan 18, del 28 al 38. Por favor, puede leer Mateo 27, del 11 al 14, por favor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato, entonces, le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces vemos que en Juan 18, 28, por favor, si puede leer esa referencia. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pero llevaron de casa de Caifás al pretorio. Entonces, como era su costumbre, los líderes religiosos no violaron los pequeños detalles de la ley al no entrar en la residencia oficial del gobernador romano. Pero pasaron por alto un asunto profundo de la ley que declara, no matarás, Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ok, muy bien. Vamos entonces viendo que Jesús estaba adentro con Pilato y los judíos se encontraban fuera de la casa. Por lo tanto, Pilato salió y le hizo una pregunta razonable sobre los hechos del caso. En Juan 18, 30. En lugar de presentar cargos específicos, los líderes religiosos insinuaron que no perderían el tiempo de Pilato si no fuera Jesús el peor de los criminales. Por favor, lees 18 a 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Tremenda conspiración. Entonces vemos en Juan 18, 31, por favor. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces vemos que el primer intento de Pilato a salir del lío era poner la situación nuevamente en manos de líderes judíos. Pero ellos enfatizaron el hecho de que no tenían la autoridad para ejecutar a nadie con la pena de muerte, ¿verdad? Solamente los romanos tenían dicha autoridad. Ahora Juan 18, 32, por favor. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Antes Jesús había utilizado el término levantado al referirse a su muerte en la cruz. En Juan 3, 14, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y le damos 12, Juan capítulo 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí está. Es allí en el sitio de la cruz donde todo el mundo va a ser traído. Los que creen para ser salvos y los que no creen para ser condenados. Los líderes religiosos le acusaron a Jesús de tres infracciones. En Lucas 23, 2, por favor, lo lees. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. La representación de Jesús era falsa y no era culpable de fomentar rebeldía. Pero le levantaron falsa acusación. Lucas 23, 2, C. Jesús nunca animó a nadie que no pagara sus impuestos. Mateo 22, 21, por favor. Le dijeron de César y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, muy claramente está diciendo que él decía, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Cuando le dijeron, ¿qué gráfica está aquí en la moneda, verdad? Ellos dijeron César. Entonces, ahí dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 23, 2, D. Vemos que Jesús se había presentado como el Mesías, pero no se había declarado rey. Curiosamente, los líderes religiosos no mencionaron la acusación de blasfemia que lanzaron en contra de él en su propia corte. Mateo 26, 65, podemos ver ese relato. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. En Juan 18, 33, por favor, lo lees. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Tremendo, eres tú el rey de los judíos. Pilato examinó entonces a Jesús y decidió que era inocente de los cargos de los judíos de incitar rebelión contra Roma. Juan 18, 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La respuesta indirecta de Jesús se centró en poner a la vista la opinión personal de Pilato. Juan 18, 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces vemos la respuesta de Pilato, mostró su falta de interés en los asuntos judaicos. Yo creo que nunca pensó que eso iba a ser así, ¿no? Tan difícil, ¿verdad? En Juan 18, 36, por favor. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Perfectamente el Señor está diciendo allí que su reino no es de este mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Si no sus súbditos pelearían por él, ¿cierto? Sus seguidores, sus discípulos. Jesús explicó entonces que su reino era un reino diferente, sabiendo que su derecho a gobernar fue concedido por el Padre y no del mundo. No del mundo. No era el tiempo para él gobernar, era el tiempo para él morir por su pueblo. Por el pecado del mundo. Juan 18, 37, por favor. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces vemos claramente que Pilato se sorprendió a escuchar a este hombre insinuar tener el derecho a un reino, ¿verdad? Juan 18, 37, vemos que Jesús proclamó la verdad de su majestad. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el rey. El rey del universo. Juan 18, 38a. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Tremendo. Le dice, ¿qué es la verdad? Y luego él viene entonces y se para y se va, ¿cierto? Pilato hizo este comentario sarcásticamente porque él no pensó que haya tal cosa como una verdad absoluta, ¿verdad? La verdad absoluta de Dios estaba enfrente de él, el creador, ¿cierto? Estaba enfrente de él. Pilato estaba allí, ¿cierto? Y en este caso era Pilato quien estaba juzgando a quién? A Jesús. Pero un día Pilato estará frente al Señor y será el Señor quien lo juzgue a él, ¿cierto? La verdad de Dios se hizo objetiva a través de la encarnación de Cristo. El salvador del mundo, el creador del mundo se hizo persona, está enfrente de él, ¿verdad? Juan 18, 38. Vemos que Pilato tenía la objetividad para declarar la inocencia de Jesús, pero carecía de la integridad para dejarlo ir libre. En Marcos 15, 3, por favor. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Vemos la declaración de Pilato de la inocencia de Jesús, hizo que los líderes religiosos presentaran cargos viciosos contra él. Marcos 15, 4. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mediante su pregunta, Pilato insinuaba que Jesús debería contestar los cargos que presentaran contra él. Marcos 15, 5. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se sorprendió por Jesús no defenderse. Isaías 53, 7. Mire lo que dice la profecía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Cada instante fue profetizado, con gran precisión. Las escrituras son exactas. Lucas 23, 5, por favor. Pero ellos porfiaban diciendo, Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Él estaba haciendo, y él hizo lo que los demás no hicieron, ¿verdad? Y por eso mismo lo estaban acusando. Los líderes religiosos continuaron presentando cargos, mencionando que él era Galileo. Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Cuando Pilato se enteró de que Jesús era de Galilea, se dio cuenta de que podía legítimamente salirse de la situación. Lucas 23, 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. El gobernante que decapitó a Juan estaba en la ciudad para la Pascua. Así que Pilato envió a Jesús a Herodes. Aquí vemos entonces a Jesús delante de Herodes. Y vemos allí, pues, cuando es llevado hacia Herodes. Vemos el quinto juicio, entonces, de Jesús. Lucas 23, del 8 al 12. ¿Lo puede leer, por favor? Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído mucho, muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces, Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistando entre sí. Enemistados entre sí. Tremendo, o sea, que se unieron, ¿verdad? Se unieron en el crimen de asesinar al Creador, ¿verdad? Para que se cumplieran las escrituras que le darían su vida por nosotros. Lucas 23, 8. Herodes estaba emocionado con la oportunidad de ver a Jesús, pero solo porque quería ver un milagro. Lucas 23, de 9 al 10. Herodes percibió el silencio de Jesús como culpabilidad. Lucas 23, del 11 al 12. Vemos entonces que Herodes y sus soldados se divirtieron de Jesús y lo enviaron nuevamente a Pilato, burlándose, ¿no? Poniéndole todo este atuendo de rey para burlarse de él. Aquí vemos que Jesús es enviado de nuevo, de vuelta a Pilato. De un lado para el otro, ¿no? Vamos a ver el sexto juicio de Jesús. Nos vemos en Mateo, capítulo 27, del 15 al 26. Marcos 15, del 6 al 15. Lucas 23, del 13 al 25. Y Juan 18, del 39, al capítulo 19 y 16. Lucas 23, del 3 al 15. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, Me habéis presentado a este hombre, a este, como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Una vez más, Pilato declaró inocente a Jesús, señalando que Herodes tampoco había hallado algún delito en él. Pasando de unas manos del uno al otro, ¿no? En Lucas 23, 16, vemos que Pilato intentó un compromiso para satisfacer a la multitud sedienta de sangre. Él castigaría a Jesús y luego lo soltaría. Eso era lo que él pretendía hacer, ¿no? Le dámoslo. Le soltaré, pues, después de castigarle. Mateo 27, del 15 al 16, por favor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. La ley romana no requería que Pilato cooperara con esta costumbre, pero él lo movió como una manera rápida y fácil de salir de la situación. Él sugería que Barrabás, un notorio y peligroso criminal, muriera en lugar de Jesús. Pilato asumió que a los judíos les gustaría esta idea. Marcos 15, 7, por favor. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Como un asesinato, ladrón y revolucionario, Barrabás era uno de los peores criminales de Judea. Pilato pensaba que a nadie le gustaría ver que él vagara por las calles. Mateo 27, 17, vamos a ver a quién elegía la gente, ¿no? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato presentó una decisión fácil a los judíos, seguro de que elegirían librar a Jesús en lugar de Barrabás. Mateo 27, 18, por favor. Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, que sabía claramente por qué le estaban entregando, por envidia. Pilato tenía la objetividad de reconocer que el odio y los celos les motivaban a los líderes religiosos. Lucas 23, 18 al 19. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, ¡Fuera con este y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Ahí está. Pilato estaba seguro de que había encontrado una manera de salvar a un hombre inocente, pero se equivocó. Él subestimó la brutalidad de la multitud religiosa, porque estaban sedientos de qué? De sangre. Querían ver ya a Jesús siendo crucificado, ¿verdad? Mateo 27, 19, por favor. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, ¡No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en un sueño por causa de él! Solo Mateo citó el mensaje y el sueño de la esposa de Pilato, quien también declaró inocente a Jesús. ¿Cómo era la convicción, verdad? La convicción de pecado ahí. Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mientras Pilato contemplaba el mensaje de su esposa, los líderes religiosos persuadieron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Juan 18, 40. También usted puede ver esa referencia, por favor. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, ¡No a este, sino a Barrabás! Y Barrabás era ladrón. Eso muestra muy claramente como una figura de nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el justo, por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo fue quien puso su vida por nosotros. Mateo 27, 21. Vemos que Pilato no podía creer lo que oía. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¡A Barrabás! Mateo 27, 22. La gente exigió la crucifixión de Jesús. También lo vemos en Lucas 23, del 20 al 21. 27, 22. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Entonces vemos que por tercera vez, Pilato declaró a Jesús inocente y ofreció golpearlo ligeramente. En el griego, paideuo, una palabra que se usa para el entrenamiento del niño. Es decir, darle nalgadas y ponerlo en libertad. Juan 19, 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esta es la primera de dos veces que azotaron a Jesús con látigos mastigot. Pilato esperaba que esta paliza satisfaciera a la multitud. Imagínense cómo estaría ya Jesús para este momento desfigurado, ¿verdad? Con esos látigos que utilizaban, que tenían como ganchos de hierro, ¿verdad? En donde le pegaban y sacaban pedazos de carne. Tremendo. Juan 19, del 2 al 3, por favor. Y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Tremendo. O sea, le pusieron esa corona de espinas, ¿verdad? Ahí él mismo, de una manera figurativa, de una manera literal, básicamente, estaba llevando él la, ¿qué? La maldición de la tierra, ¿cierto? Cardos y espinos te producirán, ¿verdad? Y la estaba llevando sobre la cruz. Porque sabemos que el pecado no solamente causó efectos en los humanos, sino también en los animales. Mueren, pero también en la tierra. Que gime a una, como dice Romanos capítulo 8, ¿cierto? Esperando la redención de los hijos de Dios. Juan 19, 4, por favor. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, ¡Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él! Después de la paliza, Pilato volvió a declarar inocente a Jesús. Juan 19, 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, ¡He aquí el hombre! Pilato no comprendía que estaba llamando la atención al hombre más grande en la historia de la humanidad. El Dios hombre. El Dios hombre está a punto de dar su vida en sustitución por la humanidad. Para que las personas tengan la oportunidad de creer y ser salvos. Juan 19, 6, por favor. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, vieron voces diciendo, ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo, ¡Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él! Imagínese usted la multitud y la gente dice, ¡Crucifícale, crucifícale, verdad! Tremendo ese escenario allí. Pilato se burlaba de la gente porque sabía que no tenía autoridad para crucificar a Jesús. Juan 19, 7, por favor. Los judíos le respondieron, ¡Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir! Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por último, la verdadera cuestión era clara. Querían a Jesucristo muerto porque rechazaron su pretensión de ser Dios. No creyeron que era el Mesías. Juan 19, 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato tenía miedo porque reconoció algo diferente en el hombre Jesús. No había que acusarle. Pero la presión del pueblo era grande. Juan 19, 9, por favor. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió nada. No, perdón, no le dio respuesta. Como la pregunta era irrelevante, Jesús se negó a contestar. Juan 19, 10. Pilato utilizó la autoridad que él pensaba tener para tratar de intimidar a Jesús, por favor. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mire, bien interesante la frase como la va a contestar el Señor Jesús, aquí en Juan 19, 11, por favor. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces claramente está mostrando que la autoridad no se le fuese dada, a no ser que fuera dada de arriba, de Dios. Todo estaba ya escrito, predestinado, antes de la fundación del mundo, que todo esto iba a ocurrir así. Juan 19, 12, por favor. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea que los judíos saben exactamente cómo intimidarlo a él, ¿verdad? Cómo ponerlo en una situación precaria para que llevara a cabo la ejecución de Jesús. Pilato todavía buscaba una manera de soltar a Jesús y eso llevó a los líderes religiosos judíos a cuestionar su lealtad a César. La implicación era que ellos podrían quejarse a César si él soltara a Jesús. Juan 19, 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Ante el temor de la pérdida de su posición, Pilato tomó su asiento en el Bima, el asiento de juicio oficial. Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. La sexta hora fue 6 a.m., la hora en que comenzaron los asuntos del Estado romano. Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. O sea, estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de que Jesucristo fuese ejecutado. Estaban mostrando claramente, ¿cierto? Que realmente no creían en Dios para nada, ¿verdad? Aún su religión la echaron por un lado, ¿verdad? Después de que Pilato presentara a Israel a Jesús como su rey, declararon abiertamente su lealtad al César. Zacarías 11, versículo 6, nos habla de esta profecía. En Lucas 23, 23, por favor, lo puede leer. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. A través de la intensa presión, la multitud convenció a Pilato. Mateo 27, 23, los últimos intentos de Pilato de liberar al inocente Jesús se enfrentaron con gritos frenéticos del pueblo judío que gritaban, ¡Sea crucificado! Continuamos. Mateo 27, 24, por favor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! El ritual de lavarse las manos de Pilato simbolizaba su disgusto por condenar a un hombre inocente a la crucifixión. Pensaba que lavándose las manos quedaba libre de aquel juicio, ¿verdad? Echándole la culpa a los judíos. Mateo 27, 25, por favor. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! No sabían lo que decían, ¿verdad? Tremendo. Los judíos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de la muerte de Jesús. Como decía Daniel, ¿cierto? Que sería quitada su vida, ¿verdad? Pero no, ¿por qué? Porque su pueblo lo rechazó. Por lo tanto, el reino quería pospuesto. Mateo 27, 26a, Barrabás fue liberado. Probablemente Jesús murió en la cruz, destinado a Barrabás. Que era destinada a Barrabás. Por favor, lo puede leer, 26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Sí, Barrabás es como una ilustración de nosotros, ¿verdad? Barrabás era quien merecía morir allí. Pero Jesús sustituyó. Jesús es el perfecto sustituto, el único que puede pagar por el pecado nuestro, para poder traer la reconciliación con nosotros a Dios, si ponemos nuestra fe en Él. Jesús fue azotado, para gallo. Es un término latino, del latín, que significa castigar con azotes en asociación con la crucifixión. Esta paliza fue más grave que su primera paliza. Miren lo que dice Juan, 19, 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Mateo 27, 27. Nos da una descripción de lo siguiente. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Algunos de los miembros de esta corte romana, 600 hombres, habían arrestado a Jesús la noche antes. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice con palos y armas vienen a arrestarme, cierto? Cuando predicaba yo libremente, ¿por qué no lo hicieron entonces? Mateo 27, 28, por favor. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. La túnica escarlata habría herido de nuevo la espalda en mutilada de Jesús ya por los latigazos que había sufrido. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincado en la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Todas estas acciones fueron diseñadas para mostrar el desprecio por Cristo, cierto? Aquí vemos entonces el número 13, cierto? Vemos que Mateo entonces, 27, 30, por favor, puede leerlo. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Vemos unos salmos cumpliéndose aquí. Vemos que cumplió la profecía de escupir y golpear al Mesías por Isaías 56, por favor. Dí mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Tremendo, ¿verdad? También en Isaías 53, 3 dice esto lo siguiente. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Los soldados terminaron su diversión y se dedicaron a los asuntos serios de la crucifixión. ¿Ok? ¿Ahí paramos por hoy entonces? Sí. Qué bendición, hermanos. Un abrazo. Un aplauso para hermano Paco. Él ha trabajado más que todos porque él ha estado aquí mientras cada uno de nosotros hemos estado. Entonces, gracias, hermano, por su voz y por el esfuerzo. A ver si hay cualquier pregunta que ha surgido durante el día de hoy. Gracias. Gracias.